¿Qué tal, Daddy? ¿Cómo estás? Pensé que no te iba a encontrar. Suponía que ibas a estar con tu novia. ¿Cómo dices que se llama? Se llama... Venus. Como tu hija. Eso es, Luca. Ya vas soltando la sopa. Yo también tenía una novia, pero desde que la mamá de mi hija me dejó, no he podido recuperarme y ninguna mujer dura mucho conmigo. Cuéntame de tu novia. ¿Es bonita? Sí. Muchísimo. ¿Se llevan bien? Bastante bien. ¿Cómo me gustaría que mi hija tuviera una relación con un muchacho así como tú? Ojalá y así sea. Irmán, ¿qué haces aquí? Vengo a disculparme contigo. Lo siento mucho, Minerva. Mi amor. Mi amor. Minerva, perdóname, perdóname, por favor. No me llores, mi amor, no llores. Pensé que no ibas a regresar nunca. No, no hacerlo si te amo tanto. Además, entiendo perfectamente tus razones. Yo también tengo un hijo. Hice lo mismo cuando me enteré de la clase de mujer que era su mamá. Se lo oculté. Lo único que quería era olvidarme de todo ese pasado que me lastima. Que puede lastimar a mis hijas. Ya lo sé, mi amor. Y cuenta conmigo siempre para protegirlas también. Yo estoy consciente de que fui el primero en decirte que no me importaba nada de lo que hubieras hecho en el pasado. No tendría ningún derecho en reclamarte, mi vida. No, no. No sabes cómo me gustaría conocerla. Estoy seguro de que ella a ti también. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque Venus, mi novia, se llama Venus Carvajal. ¿Estás seguro, Luca? ¿Acaso su mamá es Minerva Carvajal? Sí. Entonces yo no tengo ninguna duda. Venus, tu novia, es mi hija. Entonces, Venus, es tu hija. Pues, al parecer, sí. ¿Tienes alguna manera de demostrarlo? Por supuesto, solo te pido que no comentes nada con Minerva. Si así lo haces, conseguirás que vuelva a alejarme de mi hija. Y creo que tanto Venus como yo tenemos derecho a conocernos. A pesar de todos los errores que hayamos cometido su mamá y yo. Venus no tiene la culpa de nada. Y no sería justo para ella. Sí, sí, sí. Gracias, Germán. Gracias por venirme a buscar. No. Gracias a ti por tenerme la confianza y contarme algo que fue tan importante en tu vida. Ahora lo sé y quiero compartir todo lo que venga en adelante juntos. Sé que lo que más quisieras es echar el tiempo atrás y darle un padre diferente a Venus. Es un poquito similar a lo que me pasa a mí con Iber. Nunca debí darle una madre así a mi hijo. Aunque me niegue a recordar el pasado, la realidad es que Venus es hija de un hombre nefasto. Que solo se dedicó a hacer daño mientras existió. Afortunadamente, Claudia ya no está y jamás podrá dañar a tu hija. Eso es lo mejor de todo. Si él existiera todavía, sería un golpe terrible para Venus. Necesito contactar a mi amigo de Houston para que investigue más acerca del daddy. O sea, no puedo decirle nada a Venus sin saber bien qué onda con ese tipo. No le puedo romper así el corazón o exponerla. ¡Hola, cara de bola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el concierto? Bien. Me fue bien. ¿Sí? Sí. ¿Y tú? ¿No? Ah, ya. ¿Acabaste tu trabajito? Ya. Bueno, no. Bueno, más o menos, ¿no? Ay, Luca. De seguro te la pasaste chateando, ¿verdad? De seguro te la pasaste chateando y perdiendo el tiempo, ¿eh? 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 Ya me voy. Voy a ver cómo sigue mi mamá. ¿Quieres que te lleve? No, prefiero caminar. Nos vemos mañana en la escuela, ¿va? Va. Te quiero. Los chorros que le tengo que inventar a Venus para no decirle nada del daddy. Pero no le puedo dar información hasta confirmar todo. Ya se conectó otra vez. He estado pensando y quiero confirmar que eres el verdadero papá de Venus. Tienes que darme una prueba. ¿Crees tener algo que pruebe que tú eres el papá de Venus? Lo único que podría decirte son cosas que Minerva me contó en ese tiempo. Por ahora, dime algo para valorarlo. Minerva se dedicó a vivir la vida sin importarle nada después de la muerte de su hermano y de sus padres en un accidente. Si quieres, confírmalo. ¿Qué onda, Luca? ¿Qué tienes? Nada. Pues para no tener nada te ves un poco despeinado y muy preocupado. ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, Victoria. Traigo una bronca súper mega gigante. Cuéntame. Nada más prométeme que no se lo vas a decir a nadie, ¿ok? Ni a Afrodita, ni a Inés, ni a Patricio. Está bien, te lo prometo. ¿De qué se trata? ¿Me preocupas? Resulta que en el chat me contactó un tipo que se llama Daddy. Y dice que es el papá de Venus. No. Ajá. ¿Le creíste? Pues es lo que no sé. No puedo comentarle nada a Venus sin estar seguro. Uy, está muy complicada. Bueno, el tal Daddy me ha dado muchos datos que yo sé que son correctos. Pero no quiero hacer nada hasta que esté seguro de que de veras es el papá de Venus. ¿Y cómo piensas comprobarlo? Ay, pues no sé, no sé. Tengo que confirmar unas cosas que me dijo sobre la señora Minerva, pero ni modo que me ponga a interrogarla. ¿Qué puedo hacer, Victoria? Pues pregúntale a Venus. Ella debe de saberlo. Su mamá siempre ha sido muy abierta con ella. Pues sí, ya lo había pensado, pero... Ok, le pregunto y después cómo justifico mi curiosidad. Luca, ten mucho cuidado. Sabes perfecto que hay mucha gente loca que se mete en los chats. Y no vaya a ser que por el tal Daddy les pase algo a ti o a Venus. Además, si la señora Minerva ha mantenido en secreto esas cosas, por algo debe de ser. Oye, mami, qué bueno que ya te contentaste con Germán. A mí no me gusta verte triste. La verdad es que Germán fue muy comprensivo y arreglamos pronto el problema. Ay, pues claro, mamá, porque te quiere mucho. ¿Y sabes algo? Hace bien. Tú eres un partidazo. Buenos días. Ay, Lucandro. ¿Quieres jugo? Yo creo que sí, porque necesito muchas vitaminas. Ay, ¿qué te pasa? No, nada. Muchísimas gracias por invitarme. Usted sabe que a mí me gusta mucho convivir en familia. Sabes que siempre eres bienvenido. Señora, el otro día ya no me terminó de contar lo de sus viajes. Algo me dijo sobre Europa. Uy, pues espero que tengas tiempo, porque me pasé muchos meses por allá. Definitivamente Ibiza me gustó mucho. Pero ahora este lugar es para jóvenes, puro reventón, como dicen ustedes. ¿Y de la Costa Azul no conoció nada, señora? Bueno, sí, a los lugares. Pero ya platicaremos después, ¿no? Se les va a hacer tarde para la escuela. No, eh, no, no, no. Ni se preocupe, todavía nos queda un rato. ¿Me puedes dar de otro jugo? Es que este no me gustó. Ah, sí. Oiga, señora, una pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué viajaba usted sola? Pues porque fue una etapa difícil en mi vida, Luca. Yo creo que enviamos el tema, ¿no? Mamá, ¿por qué no le cuentas cuando te ganaste mucho dinero en la ruleta en Monte Carlo? Otro día, mi amor. No, no, sí, cuéntenme, señora. Ya es tarde, que les vaya bien en la escuela. Los veo después, voy por mi voz al Germán, me está esperando. Ok. Eh, misita. ¿A ti qué te pasa, eh? ¿A mí? Sí, a ti. ¿Ah? A ver, ¿por qué me hacía tantas preguntas a mi mamá? ¿En serio estás interesado en sus viajes a Europa o es por otra cosa? A ver, dime. Luca, ¿qué pasa? No, no, Venus. Si le pregunté tantas cosas a tu mamá, pues es porque necesito saber si es cierto que ella se la pasó de reventón en Europa después de que se murieron tus abuelos y su hermano. A ver, ¿y tú cómo sabes eso si apenas nos lo dijo hace unos meses? Entonces es verdad. Luca, ¿quién te dijo eso, eh? En buena onda, ¿quién te dijo? Venus. La persona que me dijo eso dice que es tu papá. ¿Sí? Ay, a ver, Luca, me estás haciendo boludo. O sea, ¿la persona que te dijo eso dice que es mi papá? Pues no estoy tan seguro de que en realidad sea tu papá. Yo no te quería decir nada, hasta no estar seguro. Entonces le pedí una prueba y... y él me dijo eso. Ay, a ver, a ver, Luca, lo conozco, yo lo he visto. ¿De quién se trata? Digo, porque a lo mejor es una persona que nada más se enteró de lo de mi mamá y está inventando todo. A ver, ¿quién es? Ni siquiera yo lo he visto. Me contactó por internet. Se trata de un tal Daddy. ¿Daddy? Ay, Luca, no entiendo nada. ¿Será posible que mi deseo de Navidad se esté cumpliendo, Luca? No sé. Creo que es mucha casualidad que nos encontráramos en el chat cuando las probabilidades de que eso pase son una en un millón. Pues sí, pero si resulta que el Daddy es mi papá. ¡Ay, Luca! ¡Shh! Ojalá, pues, nos puede oír tu mamá. Ay, ¿qué tiene de malo? Al contrario, ella me puede decir si sí es mi papá o no. No, no, no le podemos decir. Daddy me aseguró que si tu mamá se entera, pues no va a dejar que lo conozcas nunca. Ay, ¿y por qué dijo eso a mi papá? Pues, eso es lo que él dice, Venus. Pero, la verdad, todo esto se me hace muy raro. Solo prométeme que no te vas a hacer ilusiones hasta que no tengamos todas las pruebas para comprobarlo, ¿va? Va. Mi mamá se entere. Te vuelvo a repetir, Venus, ¿no? Estamos seguros de que sea tu papá. Es más, no creo que sea correcto que lo llames así. ¿Entonces qué onda? Pues es que me dijo cosas muy raras. Él dice que tu mamá lo abandonó y nunca quiso que lo conocías. Por eso se vino a esconder a Acapulco. Ay, esa es otra cosa que no entiendo. A ver, ¿por qué mi mamá se lo habría de ocultar? Si ella sabe la falta que me ha hecho tener a mi papá. Pues no sé. Pero si lo hizo, sus razones debe de haber tenido. Yo creo que por el momento será mejor que no le digamos nada a tu mamá. No, no, no. ¿Por qué no se han ido todavía? Ya, ya nos vamos, señora. Ya íbamos de salida. Este, con permiso. Vámonos, ven. Bye. Ay, Luca, no exageres. A ver, si el daddy sabe todo eso es porque es mi papá. Él es mi papá. Mira, Venus, lo que más me preocupa de todo esto eres tú. Te quiero mucho y no quiero que nadie te haga daño ni que te hagas ilusiones de que algo que no es. Mira, voy a comprobar si lo que daddy me dice es cierto y te voy a ayudar a conocerlo. ¿Me lo prometes? Es que, Venus, entiende que también me preocupa que si tu mamá no te quiso decir las cosas por algo de haber sido. Luca, mi mamá en esa época no sabía lo que hacía. Estaba muy chavita. A ver, se han de haber peleado muy fuerte y por eso se dejaron de hablar, ¿no? Pero de que se querían, se querían. Ok, mira, vamos a hacer algo. Si nos da suficientes pruebas y podemos comprobarlas, entonces vemos qué hacemos, ¿ok? Está bien, está bien. Pero con todo y todo, valió la pena la desvelada. ¡Ánimo! Ojalá que las cosas se arriben pronto, mi amor. ¿Y tú? Qué raro que estés tan callada, mi vida. Es que estaba pensando, mami. Ajá. Oye, ¿cómo fue el accidente de tus papás y de tu hermano? ¿Qué quieres saber, hija? ¿Hace tantos años de eso? Pues sí, pero como nunca nos hablas de los abuelos. No lo hago porque es algo que me dolió mucho y ustedes lo saben muy bien. Sí, nosotros sabemos que fue algo muy difícil para ti, ¿no? Pues sí. Yo creía que vivir la vida al máximo era la solución a mi soledad. A la única forma de olvidar ese gran dolor. Me involucré con mucha gente, tratando de llenar el vacío que sentía. Tratando de sentir que hubiera alguien que me amara. Qué mal que hayas estado tan sola, mamá. Sí, estaba muy sola. Porque a pesar de que me aferraba a la idea de encontrar el amor, también me negaba a formar una relación estable. Tenía mucho miedo de volver a sentir que podría perder a otra persona. No podría tolerarlo, ¿saben? Incluso cuando ustedes llegaron al mundo, yo seguía con ese temor. Pero ya no te sientes así, ¿verdad? No, mi amor. No, ya no. Estando con ustedes no podría sentirme sola. Nunca. ¡Nunca! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Lo lo atoro, niñota! ¡Ay, mamá! ¿Seguro que el Dade no está conectado en el chat? Venus, acuérdate de que no estamos seguros de que sea tu papá. Estuve platicando a mi mamá y preguntando cosas de esa época y no me dijo mucho. ¿Ves? Venus, tu mamá debe de haber tenido razones muy fuertes para haber hecho lo que hizo. Pues sí, pero también fue muy injusto que me haya querido separar de él, ¿no? Aparte, mi mamá estaba muy chavita, no sabía lo que hacía. Venus, sea como sea, no le quites valor a tu mamá. Ya quisiéramos todos tener una mamá, ¿sí? Pues sí, sí. Sí, eso sí, pero yo quiero conocer a mi papá. Quiero que él me dé su versión de las cosas. ¿Y pudiste hablar con Pablo de su problema? No. Digo, Pablo fue muy lindo y todo, pero no hablamos ni una palabrita de nosotros. No, no me va a dar la oportunidad. No quiere volver conmigo. Vaya, Afrodita. Pero no todo fueron malas noticias. ¿Pasó algo más? No, bueno, tampoco. Poquito, pero me hace muy feliz. Lo abrazo un ratito. ¡Ay! Y no me quiso decir qué onda con los regalos de la admiradora, ¿lo pueden creer? Entonces ya vas a decirle la verdad. Bueno, bueno, me muero por confesárselo, pero no, todavía no es el momento. Oye, ¿y por qué tan pensativa, picarona? Ay, estás pensando en Luca, ¿verdad? Ay, Afrodita, un galán no es lo único que puede entusiasmarme. Hay cosas mucho más importantes que eso. Puede ser. Pero ahorita lo que me haría la mujer más feliz del mundo es que Pablito volviera conmigo. Ay, ya, 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 Afrodita, ya, ¿sí? Pablo, no es el único tema en la vida. Hay otra clase de amores. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué dices? Ay, Luca, ojalá tengamos suerte y mi papá esté conectado. Pero tú no vas a decir nada, solo vas a leer lo que le ponga, ¿ok? Sí, está bien. ¿Qué pasó? ¿Sí? Espérate. Sí, Daddy está conectado. Ay, no, no. Ay, Luca, se me sale el corazón. Ay, a ver, salúdalo, escríbele algo, Luca. Hola, Daddy. ¿Cómo estás? ¡Ay! ¿Y ahora qué le pongo, Venus? Ay, a ver, tráiga. A ver, tráiga. Yo, yo voy a hablar con mi papá. Hoy nos vamos a conocer. Claro que soy capaz de lo que sea. Si quieres pruebas, te daré todas las que tengo, Luca. Lo que me pidas con tal de demostrarte que Venus es mi hija. Sí, claro. Luca, tiene pruebas, ¿ya ves? Tiene pruebas. Dile que te las mande. Quiero verlas. Quiero estar segura. Que eres el papá de Venus. Para mí que es Venus la que está escribiendo. No estoy seguro de que deba enviarte esas pruebas, Luca. Si llegan a manos de Minerva, perderé nuevamente a mi hija. No te preocupes, por favor. Mándalas, David. No se las enseñaré. Así es, Anzio, sabemos. Mujer, tenés que ser. A ver. Ahí le va la primera prueba. La va a mandar, Luca, la va a mandar. Oye, la va a mandar. ¿Qué más dice? A ver. Pues es el resultado de una prueba de embarazo. ¿Y tiene el nombre de mi mamá? Pues aquí dice que el embarazo es de 20 semanas y se confirma el sexo del bebé. Una niña. Por la fecha, este estudio se lo hicieron a tu mamá hace 16 años. Y yo tengo 15. Entonces, a la que estaba esperando mi mamá era a mí. Venus, esa hoja no puede ser una prueba contundente. Ni siquiera sabemos cómo lo consiguió Daddy. Ay, pues ahorita le pregunto a ver. A ver, Luca, está mandando otra cosa. A ver. Andy, es un archivo muy pesado. Se va a tardar como unos minutos en bajar. ¿Serán fotografías? Venus, yo no sé por qué te quisiste salir. Sabes que no me gusta estar en el sol. Porque estoy muy nerviosa y ya me cansé de estar encerrada. Bueno, ya, cálmate. Mira, ya terminó de bajarse. Es un ultrasonido. Luca, esa soy yo. Pues supongo que sí. Ay. Mira, la fecha también coincide. Sí, esa soy yo. Como ves, Luca, tengo pocos recuerdos de mi hija. Pero también quiero tenerla a ella, sentirla cerca, escuchar su risa, oírla decirme... A ver, trae acá. Queremos saber por qué tienes esas pruebas. Si dices queremos, es porque seguramente Venus está ahí contigo. ¿Verdad? Durante muchos años he guardado estos documentos como el único recuerdo de esa hija a la que nunca conocí. Daría lo que fuera por hacerlo. De hecho, ya estoy en Acapulco. Llegué hace unos días cuando supe que existía la posibilidad de encontrarte. Luca, yo no necesito más pruebas. Estoy convencida de que Daddy es mi papá. Quiero conocerlo. Hola, papá. Soy Venus y quiero conocerlo. Ay, Luca, Luca. Luca, no lo puedo creer. En unas horas voy a conocer a mi papá. ¡Mi papá! ¡Papá! ¡Papá! Yo no estoy de acuerdo en que vaya sola. Ay, Luca, no tienes de qué preocuparte. No va a pasarme nada malo. Es mi papá. Pues es que hay algo que no me late. Pero también entiendo que tienes muchas ganas de conocerlo. Me voy a cambiar de ropa. Quiero que me vea muy, muy bonita. Y también no quiero llegar tarde a mi cita. Venus, no quiero romperte la ilusión. Pero ¿ya pensaste cómo se va a sentir tu mamá cuando se entere de todo esto? Ay, Luca. ¿Para qué dices eso? Ya me mataste la alegría. Pues por eso te lo digo. No me late que le hagas eso a tu mamá después de todo lo que ha hecho por ti. Ay, ya, ya, ya. Nada, nada de eso va a pasar, ¿sí? Yo le voy a platicar a mi mamá todo. Ella lo va a entender. Y todos vamos a ser muy felices, ¿sí? ¿Sí? Te quiero, ya me voy. ¡Adiós! ¿A quién me dijo que iba a llegar? Ojalá no se tarde mucho. Ay, Dios mío. Ojalá y Daddy no la vaya a desilusionar. ¿Y si no viene? Hola, ¿tú eres Venus? ¿Papá? ¿Tú eres Venus? Súbete. Tengo algo que decirte. Aquí no podemos hablar. ¡Venos! 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 ¿Pero qué hice? ¿Qué hice? Soy un tonto. Nunca debí dejarla venir sola. No, pues está raro. Ya recorrimos toda la arena que los vimos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, pues habla de locotelo o algo. Igual pensé que regresaban por aquí, nada. Bueno, este... Gracias. Ok, gracias, joven. Ojalá ahí encuentre a su novia. Y si no aparece en un rato, yo les recomiendo que llame a la policía. Me espero no tener que hacer eso. Bueno, gracias. Venus, por favor, contesta, por favor. Gracias.